Mati, ¿dónde saliste? ¿San pecharro que soy? ¿San pecharro que soy? ¿No lo hizo? Sí ¿Qué? Me tengo en la copa Con la copita Corraré por los tejados Intentando dejarte atrás Cruzaré todos los mares Hasta que encuentre algún final ¿Pero cuánto redondar? ¿Dónde estará este final? Sola quiero respirar Ese aire que viene y va No quiero ni pensar ¿Cuál es la forma pa' llegar? ¿Cuánto debo andar? ¿Dónde estará este final? Quizás pueda parecer Que solo estoy huyendo Pero es que así logré No sentirme sobreviviendo ¿Cuánto debo andar? ¿Dónde estará este final? ¿Existirá algo como un final? Dice que todo tiene su final Me pregunto Me pregunto ¿Habrá fin de la escalón? No hay respuesta Más que el discreto silencio A veces me pregunto A veces le escucho Mucho de una voz En mi entrada Y me quedo Espera, corazón Espera Es el día de la espera 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 ¿Cómo se va a olvidar la tierra? No hay más que asumir la espera No hay más que asumir la espera ¿De cuánto tiempo dispones prudencia? ¿Cuánto hasta dar con la verdadera ausencia? ¿Cómo saber, cómo saber si es paciencia o pura demencia? ¿De cuánto tiempo dispones prudencia? ¿Es el día en que espero? Casi siento que me muero A veces creo que en verdad no puedo, no puedo, no puedo Sin embargo yo, yo espero Es el día de la espera Espera la luna, espera el sol Espera, espera, espera Es el día de la espera Espera, corazón Espera Espera Espera